Saludos a mi Culiacán, Sinaloa Tengo miedo de perderte, siento el frío de la muerte Cuando estás lejos de mí Tengo miedo de las noches que he pasado sin tus besos Sin saber a dónde ir Me enseñaste a ver el mundo de la forma más hermosa Y a tu lado yo aprendí Que las flores tienen vida, que las nubes también lloran Y hacen al hombre feliz Oh reina mía, no te vayas de mi lado Tu pelo negro con mis besos cubriré Y cuando quieras olvidar lo que te he dado Al alejarte con mi amor te seguiré Oh reina mía, no te vayas de mi lado Tu pelo negro con mis besos cubriré Y cuando quieras olvidar lo que te he dado Al alejarte con mi amor te seguiré El sendero hacia tu casa perdería su alegría Al no vernos caminar Y muy triste me diría Se me fue la novia mía Acompáñame a llorar Me enseñaste a ver el mundo de la forma más hermosa Y a tu lado yo aprendí Que las flores tienen vida, que las nubes también lloran Y hacen al hombre feliz Oh reina mía, no te vayas de mi lado Tu pelo negro con mis besos cubriré Y cuando quieras olvidar lo que te he dado Al alejarte con mi amor te seguiré Oh reina mía, no te vayas de mi lado Tu pelo negro con mis besos cubriré Y cuando quieras olvidar lo que te he dado Al alejarte con mi amor te seguiré Con mi amor te seguiré Con mi amor te seguiré Con mi amor te seguiré